Aleluya Y llevamos alabanzas al salvador Y si llega problemas, luchas y llegas Pero mejor cantamos al salvador Cantá, mi hermano, cantá Y dile a tu señor Que tiene toda tristeza del corazón Cantá, mi hermana, cantá Y dile a tu señor Que tiene toda tristeza del corazón Hermano y hermana Nos permitas que el enemigo entre a su matrimonio Pero mejor cantamos cantos a la presencia del señor Porque él está con nosotros En miedo a la lucha Tu esposo y yo Cantamos juntos Y llevamos alabanzas al salvador Y si llega problemas, luchas y llegas Pero mejor cantamos al salvador Cantá, mi hermano, cantá Y dile a tu señor Que tiene toda tristeza del corazón Cantá, mi hermana, cantá Y dile a tu señor Que tiene toda tristeza del corazón Cantá, mi hermana, cantá Cantá, mi hermana, cantá Cantá, mi hermana, cantá Gracias.